¿A qué quieres? ¡Fuego, qué mierda! Tú, espera aquí. ¡Pierda! Ahora, la niña sigue viva. ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Pierda! ¡Concéntrate en mí! ¡Justo en mí! Voy a arrancarte la puta rodilla. La niña. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcar el punto en el mapa. Jura que sea el mismo que marcó tu amigo. ¡Que lo marques! Está justo allí. Puedes verificarlo. Pregúntale. ¡Adelante! Él te dirá. ¡No miento! ¡No miento! ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien. Le creo. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No!